Solo por un mes trajeron a Granma a esta santiaguera y ya cuenta nueve años como directora de aluminios mecánicos. Me di a la tarea de involucrarme con todo el proceso productivo y llevar a cabo o comenzar a hacer una serie de producciones que ellos tenían en proyectos que no se habían materializado. Líder en la producción de perfiles galvanizados, puertas, ventanas y muchas otras variedades de carpintería, la industria manzanillera está posicionada en el mercado por la calidad de los surtidos. Con destino a Santiago de Cuba, Las Tunas, Granma y algunos pedidos nacionales, se realiza la producción de la fábrica afectada este año por la entrada de materia prima. Hemos comenzado en cero materia prima, simplemente teníamos un nivel de inventario en el aluminio. Lo hemos ido utilizando fundamentalmente en aquella obra del programa Salud, Vivienda. Ya tenemos confirmación que en una misión a China se logró recontratar la deuda. La fecha máxima de embarque de galvanizado sería en el mes de agosto. Aquí batalla todos los días Felicia Martínez Suárez, diputada al Parlamento cubano desde la legislatura anterior y ahora entre los miembros del Consejo de Estado. Pero dirigir hombre no es difícil, simplemente uno tiene que proponérselo. Mujer sencilla, modesta, pero muy exigente con el trabajo, es respetada por sus compañeros. No tiene compromiso con nadie porque a todo el mundo llama y a todo el mundo mide con la misma varita. No tiene en cuenta el error que pueda cometer cualquier administrativo en llamarle la atención en su momento y como debe de ser. Y nos ha ido bien, creo que nos ha ido bien, los resultados están ahí año tras año. Hoy tenemos dificultades con la materia prima, pero realmente bajo la dirección de ella hasta la fecha hemos tenido resultados a nivel productivo. El día de su elección la noticia contagió a todos. Que a la vez fue reconfortante para los obreros porque contar, antes era una diputada, ahora miembro del Consejo de Estado, es un cargo bastante trascendental. Así combina ella sus cualidades, buscando soluciones que a veces parecen imposibles, pero sintiendo en carne propia por sus obreros y por las responsabilidades que el país ha puesto sobre sus hombros. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Márquez, Canal Caribe.